Para garantizar la salud y protección de los niños en el regreso a clases, la Gobernación del Cesar inició la entrega de elementos de bioseguridad en las instituciones educativas oficiales en los municipios al norte del departamento. Para garantizar la salud, protección y educación de los niños de regreso a clases en el Cesar, el Gobierno Departamental inició la entrega de elementos de bioseguridad en los establecimientos educativos oficiales de los municipios al norte de este territorio. El Gobierno del Cesar viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Educación Nacional para el retorno seguro a las aulas y en este sentido se realiza en las instituciones educativas la dotación de los elementos de bioseguridad, conforme lo establecido en la Resolución 777 de junio de 2021 sobre los protocolos de bioseguridad en la educación inicial, preescolar, básica y media. Es así como la administración que lidera el Gobernador Luis Alberto Monsalvo entregó a la comunidad educativa entre directivos, docentes, administrativos y estudiantes lavamanos, tapabocas, alcohol, toallas de papel y jabón líquido y para el servicio general se suministran batas, zapatos plásticos, monogafas y guantes de protección. Todas las instituciones educativas públicas de la zona urbana y rural de los 24 municipios no certificados del Departamento del Cesar recibirán esta dotación elemental para acompañar el regreso a clases de forma segura. Para la vigencia de 2021 sostuvo el Gobernador Monsalvo. La Secretaría de Educación, Pamela García Mendoza, afirmó que a través de la Directiva 05 de junio de 2021 se orienta el regreso de manera presencial a los establecimientos educativos oficiales y no oficiales para los protocolos en los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades complementarias, respetando las principales normas de autocuidado, como el distanciamiento de mínimo un metro, uso permanente de tapabocas y desinfección de manos y elementos pedagógicos. Sumando a esta dotación, desde el Gobierno del Cesar se viene trabajando en ofrecer las mejores condiciones para el regreso a clases como la priorización de la vacuna a los docentes en los puntos de salud habilitados en cada municipio del departamento. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.